Ay mujer, estoy enamorado Y quiero un poquitico de tu amor envenenado Te mueves y me tienes con tu ritmo encadenado Y con una mirada tú me pides todo y más ven que aquí me tienes Ay mujer, acércate otra vez Ven que quiero besarte y desnudar esta pasión contigo amor Es tu fuego que me quema y tus ojos me envenenan Ay amor, amor Eres mi rumba morena, ven que yo te estoy queriendo Sigue bailando y me desespero solo por probar tus besos Eres mi rumba morena, ven que yo te estoy queriendo Sigue bailando y me desespero solo por probar tus besos Ay mujer, ven dame de tu piel Y recorre mi cuerpo sin pensar y solo déjate llevar Lleva tu pecho a mi pecho y nos ganamos el derecho a esta noche, a esta noche de pasión Dame una señal, que hoy te quiero conquistar Eres mi rumba morena, ven que yo te estoy queriendo Sigue bailando y me desespero solo por probar tus besos Eres mi rumba morena, ven que yo te estoy queriendo Sigue bailando y me desespero solo por probar tus besos Ven morena, morena, ven que yo te estoy queriendo Ven morena, morena, ven y rozar tu cuerpo y mi cuerpo Ven morena, morena, ven que mueves y me tienes con tu ritmo enamorado Ven morena, morena, ven y caro, matiz, ensamble, baila mi morena Esto es Venezuela Ven morena, ven morena, ven morena, morena ven Ven morena, ven morena, ven morena, ven Si me dices que me quiera yo te doy mi cariñito Si me dices que me quiera yo te doy mi cariñito Eres mi rumba morena, ven que yo te estoy queriendo Sigue bailando y me desespero, solo por probar Tus besos